Gente, vamos a por más noticias del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el partido de liga entre el equipo culé y el alabés Y lo último de tres cracks del Barcelona, de Leo Messi, de Ansu Fati y de Gerard Piqué ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo Y a que nos dejes un buen like Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia Y vamos a ver cómo Gerard Piqué incluso se va a probar a ver si llega a jugar contra el PSG El esguince de grado 3 en el ligamento lateral interno de Gerard Piqué Le dejó fuera de los terrenos de juego desde el pasado 21 de noviembre Una sensible baja para un Barça necesitado en defensa Y que afronta una semana importantísima frente al PSG en la Champions League este martes Pese a que se esperaba que reapareciera más adelante Sus buenas sensaciones en el proceso de recuperación Han llevado al central culé a aspirar a estar en ese primer asalto ante los paresinos la próxima semana Y según cuenta La Vanguardia, este domingo será día clave Será ese día cuando Piqué, si nada cambia Entrenará con el resto del grupo para tratar de probarse Y ver si ese buen estado de forma en su recuperación es real Para estar disponible para Ronald Koeman en Champions Además el citado medio cuenta que los servicios médicos no son partidarios de arriesgar Con el zaguero después de estar casi 3 meses sin disputar un partido oficial El defensa se lo pidió a Koeman Que ya ha dado el ok Y está previsto que sea en la sesión matinal del domingo Cuando se tome la decisión Un esfuerzo extra para una eliminatoria clave Según relatas, Ronald Araujo también se encuentra en una posición parecida Todía poder infiltrar al uruguayo si fuese necesario Y el jugador está dispuesto a ello La decisión final la tendrá Koeman Por tanto chicos, vamos a ver si Gerard Piqué finalmente llega para este importante partido Vamos a hablar ahora de Leo Messi Vamos con dos noticias La primera, la cláusula que no publicó precisamente el diario El Mundo del contrato del argentino Y es que hace un par de semanas el diario El Mundo publicó las cifras del contrato Que Leo Messi firmó en 2017 con el Barcelona para ganar 525.237.619 euros En apenas 4 años El medio de comunicación madrileño aprovechó una filtración de origen incierto Para iniciar una nueva campaña de desprestigio para la figura del mejor futbolista de la historia Informaciones publicadas con muy mala idea El Mundo tituló la noticia con una frase muy tendenciosa El contrato faraónico de Leo Messi que arruina al Barcelona Las informaciones probadas a base de documentos Añadían que esos 555 millones son la suma del salario fijo Derechos de imagen Una serie de primas multimillonarias inéditas hasta la fecha Dietas y un rosario de variables dependiendo de diversos objetivos Lo que no se contó es que pese a las astronómicas cifras del contrato de Leo Messi Las informaciones del mundo esquivaron explicar que el astro argentino No tiene ninguna cláusula de rescisión en este último año de contrato Y que de haber querido podría haber abandonado el Camp Nou El pasado mes de enero sin necesidad de pago de un traspaso Además hay que recordar que Leo Messi le sale rentable al Barça Por la gran cantidad de beneficios que genera Pese a que las informaciones del mundo son ciertas Están publicadas a muy mala idea Posiblemente con la intención de desprestigiar al mejor jugador de la historia Echarle del club y dañar todavía más la crisis de la entidad culé A todo ello hay que añadir también las informaciones publicadas por el periodista Guillem Malagué Muy cercano al entorno a Messi En una entrevista a ONCE de la televisión pública catalana Aseguró que el astro argentino no ha tomado la decisión Y que su opinión varía bastante dependiendo de la semana No hay nada definitivo En ese sentido apuntó que la eliminatoria de Champions contra el PSG Puede ser determinante para aclarar sus ideas de cara a la próxima temporada Por otro lado Guillem Malagué explicó en palabras textuales Que Leo Messi está hasta las narices De que hablen de su futuro porque todavía no se ha decidido Habrá que ver por tanto chicos ¿Cuál será el futuro de Leo Messi? Pero lo que está claro es que podría haberse ido gratis este mismo mes de enero Vamos a seguir hablando chicos De Leo Messi y su posible fichaje en un futuro por el Inter de Miami Y es que el argentino sigue sin tener claro como decimos su futuro La continuidad en el Barça es una opción Pero Manchester City y PSG aparecen como dos buenas posibilidades En el futuro a corto plazo del astro argentino Eso sí, poniendo la vista más lejana en el tiempo La Major League Soccer se puede vislumbrar como un retiro dorado Para el crack de Rosario Con el Inter de Miami siendo el equipo mejor colocado para hacerse con sus servicios De hecho en la franquicia de Florida Tienen bastante claro que el 10 acabará vistiendo algún día la camiseta de la entidad O al menos eso se deduce de las palabras de uno de los propietarios Y es que Marcelo Claure, uno de los quefazos del club junto a David Beckham Ha señalado en su cuenta personal de Instagram que algún día los caminos del Inter y de Messi se cruzarán Dejando el siguiente mensaje Gracias Leo por mandarme esta camiseta La guardaremos con mucho cariño El mundo del fútbol es muy pequeño y estoy seguro que nuestros caminos se cruzarán Afirmó Claure mientras posaba con una camiseta que el propio astro le ha regalado Y es que aquí podéis ver a uno de los propietarios del Inter de Miami Posando con la camiseta firmada de Leo Messi Vamos a acabar hablando chicos de Ansu Pati Y es que como explica una información de Calchomercato News Que replica ahora Mundo Deportivo Aparece el joven español en la agenda de la Juventus de Turín Una escuadra que sigue con gran interés los pasos del delantero Quien se ve como sucesor de Cristiano Ronaldo en un futuro no tan lejano No obstante tiene actualmente 400 millones de euros de cláusula de restricción Y es un jugador sobre el que deberían girar los futuros proyectos del cuadro azulgrana Un futbolista de primer nivel Que la vequia señora quiere tener vigilado por si surgiera Esa anhelada oportunidad que no parece clara En cualquier caso por tanto chicos Podría ser el sucesor Ansu Pati De Cristiano Ronaldo en la Juventus de Turín Y ya para acabar vamos muy rápidamente a ver como ha ido el partido de Liga en el Camp Nou Barcelona 5 a la vez 1 Adelantó el FC Barcelona en el marcador Francisco Trincao En el minuto 29 de partido Leo Messi puso el 2 a 0 en el descuento de la primera parte Luis Rioja acortó distancias para el Alavés Y de nuevo Francisco Trincao Leo Messi y Junior Firpo Pusieron este 5-1 Vamos a ver muy rápidamente Que equipo ha puesto Ronald Koeman Esta noche en el Camp Nou Con Marc-André Ter Stegen en portería Con Oscar Mingueza Frenkie de Jong Cliven Lenglet Y Junior Firpo en defensa Medio del campo para Busquets Y Lex Moriba Ricky Puig Y arriba Francisco Trincao Leo Messi Y Antoine Griezmann Salieron durante el transcurso del partido Serginho Dest Miralem Pjanic Ousmane Dembélé Pedri González Y Samuel Umtiti Por tanto después de esta victoria En el Camp Nou El FC Barcelona que sigue a la misma distancia del líder Que antes de esta jornada En total a 8 puntos con un partido más Del Atlético de Madrid Empatado con el Real Madrid Que también tiene 46 Por tanto chicos así queda la clasificación Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Y que por favor nos la dejéis en los comentarios Justo debajo de este vídeo Nada más por el momento Como siempre animaros a dejar Un buen like al vídeo A suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Y a darle a la campanita de notificaciones Hasta la próxima